Él se llama Ángel Vélez, es el propietario, el dueño de una gomería. Y en el monto de la boleta de la luz, dice que tiene que pagar 33.245 pesos. Por supuesto que está preocupado, dice que de ninguna manera cuenta con ese dinero para pagar el servicio de la luz y así las cosas, está pensando en cerrar este comercio. Ángel Vélez tiene una gomería en la avenida Juan B. Justo, 1727, desde hace 7 años. Ahora peligra su fuente laboral, al igual que la de su empleado, porque Edet le reclama una deuda de 33.245 pesos. Según Ángel, esto es irrisorio para su negocio, ya que consta de dos focos, una desarmadora, un compresor y una piedra de banco. Yo estaba pagando mi mestral, estaba pagando entre 1.800, 1.500, a veces 1.000, dependiendo, digamos, el movimiento del negocio. Y bueno, de la noche a la mañana, Edet me intima, que tenía una deuda, la cual me llaman después yo por teléfono, y me informan que yo debía una deuda de 33.245 pesos, supuestamente porque ellos decían que me iban haciendo cobro estimativo, pero ellos me hacían un cobro mensual de 2.000 pesos. ¿Basado en qué lectura? No sé. Personal del ente regulador se acercó hasta el negocio de Ángel para realizar una inspección, y de esta manera podrá determinar qué pasó con la deuda que está reclamando Edet. A través de la tapa de visor, qué lectura tiene hoy en día, está tomada la lectura, y bueno, las características del inmueble. En este caso es un local comercial, así que hemos tomado datos de la máquina que se utiliza para la tarea específica de la comería. La verdad que nosotros somos un área, la parte técnica, en este caso puntual, sabemos el monto de las cifras que se facturó, pero al que le viene 20 pesos y hace el reclamo, también vamos al domicilio y hacemos la misma tarea. No es que se discrimine por monto. Ángel reclama ayuda, ya que no es el primer percance que tiene en su vida. En el año 2006, mientras era chofer de la línea 19, fue asaltado y recibió un golpe en la cabeza. Después de un tiempo, perdió la vista de su ojo derecho, y por esta razón quedó sin trabajo. Entonces decidió poner esta gomería para poder subsistir, pero ahora tiene este grave problema. Yo puse este emprendimiento para poder subsistir. Ahora yo quiero saber... ¿Me indemnizaron? Sí, me indemnizaron después de 5 o 7 años, me dieron 200 mil pesos, que hoy en día no es nada. Pero yo quedé sin trabajo, con un ojo menos y una discapacidad por vida. La cual hoy me evita, ante cualquier medio, conseguir un trabajo, porque cuando vos vas a un psicofísico, a mí me hacen a un lado. Y ahora, digamos, afrontaste este problema. Claro, y ahora afronto este problema, que para mí me resulta dificilísimo pasarlo. O sea, está peligrando mi fuente laboral, de lo cual vivo.